a Chema, mi hermano. Acaba de llegar anoche de Miami. ¡Ah! ¡Chema! ¡Qué pido! ¿Cómo estás, güey? Tenemos una hora esperándote, ¿eh? Perdón, güey, pero mira, te presento a Sara. Hola. Hola. A los dos. ¿Cómo estás? Él es el famoso Alex. Mucho gusto. Por fin te conozco. Famosísimo Alex. Chema. ¿Qué? ¿Ya estás tomando? Hola, perdón, perdón. Está nueva, ¿verdad? No. ¿Quién quiere tomar? ¿Quieren algo? Sí, sí, lo que sea. Aquí, lo que quieras. Estás en tu casa. Están, perdón. ¿Qué? ¿Qué haces de antoja? ¿El jefe le encargo una? ¡Huevo! ¡Qué onda, güey! ¡Ey, no! A la cocina, porfa. Allá la chucha te va a dar para tu refresco. No, 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 güey. Él es Alex, güey, mi entrenador del que te platiqué, ¿no te acuerdas? Él es mi mejor amigo, Nick. ¿Qué onda, Nick? Nicandro. Güey. Oye, te presento a Sara. Bienvenida, Sara. Toda esta desmadre es en tu honor. ¿Cómo que en su honor, güey? Yo voy llegando de Miami. Ay, bienvenido, güey. A ver, que eres envidioso. ¡Me vale! Ven, vamos, ¿no? Ya. Mucha plática. ¿Vamos? Sara, ¿verdad? Les enseño la casa. ¿Vamos? Déjense, ¿no? ¿Qué pedo, güey? ¿Con qué, o qué? ¿Ahora vamos de reventón con los empleados del gym? Cabrón, Alex es a toda madre, güey. Aparte, su hermano me trae como loco. Sara es hermana de ese güey. O sea, que te hiciste amiga del naco para cogerte a su hermana. ¡Gracias! ¡Gracias!